Y hoy es tiempo de hablar de tu futuro profesional. Si te interesa el mundo de las comunicaciones, te paso las pejas. Estudia la carrera de Comunicación y Medios Digitales y disfruta de modernos laboratorios equipados con lo último en Tecnología e Innovación. Este será tu golazo de media cancha. ¡Al aire! Además, en la UCH, más del 90% de egresados se encuentra trabajando. Después de conocer toda la cancha, ¿todavía lo sigues pensando? ¡No esperes más! ¡Estudia en la UCH!